Tarantino Haneke, Spielberg, Kubrick, los cinefilos ¿Y sabe por qué? Porque cuando una mujer odia, sufre Y cuando sufre, ama Y cuando ama, a la cama En este país puedes ser coquero, ladrón, mujeriego, lo que te dé la gana Pero no te puedes dar el lujo de ser maricón ¡Me siento como Dios, huevón! ¡Como Superman! Toma, usa tu supernariz Pensé que odiabas a los gays Solo a los cholos roquetes, porque esos malean el ambiente Universitarios de mierda Váyanse a la concha, su madre Oh, 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 oh